¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están tanto tiempo? Estamos aquí de nuevo La historia de Parker Singh Y como quedamos anteriormente, habíamos pasado Hemos hablado de los hitos y ahora vamos a la Borghavar Acuérdense chiquillos que rescate yo al alcalde y muchas cosas, varias más Y vamos a ver qué es por acá Cargando un poco chiquillos, voy a entregar un poco lento Y bueno, esperando que se cargue Chicos, lo del concurso va a ir Si o si, le hice, voy a tener mensaje en ahí, respondió Así que bueno, vamos a tener el rostro Y todo muy bien Por aquí... ¿Qué miras en eso? ¿Eso es la Bela? Si, eso es la Bela Tudum, tum Subí de level, subí de level O sea Vamos malando, como siempre Como siempre Bueno, eso fue extraño Me sentí una caja de energía de la estona No hablas con los rostros antiguos en Borghavia Puedes acceder algo accidentalmente Y... 10% para hallar Objetos mágicos Y tengo muchas cosas que revisar Y... ¿Ustedes me ha dado el hotelero? No, güey No, no, no No, no, no No, no, no 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 No hay que desagabar de las pociones ahora ¿Verdad? No, no No hay que desagabar de las pociones ahora ¿Verdad? ¿Verdad? Lo voy a llevar a la Lady ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes, y también necesito tu ayuda. Estoy buscando un grado antiguo en el Swamp. Mi amigo, estás suerte. Sé exactamente dónde está. Déjame mostrarlo en tu mapa. ¡Bien! ¡No, no, no! No te preocupes. No estoy buscando tu mapa. Esta estatura parece muy especial. Yo creo que era un gran Vodiano Kim. ¡Harata una hielo! ¡Soy una hielo! ¡Soy una hielo! ¡Suscríbete! ¡Vaya! Uy, ¿qué haces con la estatua que estaba...? Con la estatua que estaba por acá... si, esa única paraya ha sido todo asi que hay por aca? que es eso? mira oh, en medio de headshot este debe ser el camp de que nos dijo el blacksmith los soldados de la playa para el progreso y la ciencia no lo van a matar mirar no lo van a matar no lo van a matar no lo van a matar A ver... Hacen 3D Ehh... ser un berserker hace que... se estendiera en combate Un 3 Vamos a subir el level Damos todo eso Y el level 10 máximo tengo Este vuelo quiero subir el level 10 máximo Para después subir ese ¿No? Así es Y ahora es el nivel 10 máximo Y ahora es el nivel 10 máximo Lo que es el nivel 10 máximo El nivel 10 máximo malditos hueones, mataron a Leyvi necesita electricidad ah si, el ah si chicos, habia hablado con un culto, me capturaron antes de encontrarte el chief wolf te envia esto, dice que te ayuda a luchar a un hombre de máquina un saludo, por la gracia, mi querida Borgovia que te ha pasado no, ah si chicos, habia hablado con el guerrero, no tenia ni idea, que tenia como las misiones en mis misiones mando a buscar una cuestión de electricidad y la gracia es que tengo que ir a hablar con el ahora y eso no lo grabé si chiquillos gracias lo grabé esta muy tonelé coja ahhh de nuevo muria ahhh de nuevo muria con muchos monos hueones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se olvide de lo difícil, creo. ¿Por qué me pega? Uf, misión completa. Estadura ruana, radicchia y esas cosas. Y muchas cosas. Ya veamos, entonces estamos dando el mapa. Es que te va a recorrer mucho. Yo creo que lo voy a acostar aquí y después veamos para ver más cosas. Ah, ese huevo me lleva a alguna parte. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Mucha lady. Eso, y eso, y eso. Eso, eso y eso. Ah. Ya. Esa luz me llevaba a una parte así que. Vamos a ver, vamos a ver qué es por aquí. Mira en el cofre. Voy a recoger todo lo que nos recogiste aquí, lady. Oh, ¿estoy full? Y ella. Igual, ¿cierto? Ya. A ver yo. Uh, uh. Muy full. Ok, vamos a... A la base. A la base, a... Mira, ya no. Voy a llegar. Al pueblo. Y seguimos con la historia. Vamos. Acá seguimos a la luz. Es la luz media. Vale. Oye. Le cambié algunas cosas a lady. No sé. Trate de encontrar cosas nuevas. A ver. Seguimos a la lucecita. Seguimos la lucecita pero antes que viacera por acá primero Este video va a estar un poquito cortado chiquillos, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué mostrarle todo el mapa, matando a todo el monstruo, lo voy cortando cuando estoy en el level. Calle. Oh. Ay. Vete, Lady. Vamos, vete. ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? Se ve el level. Márase, mon. Márase. 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 Uuuh. Puerta. Gran experiencia. A ti no te mataron. Eeeeh. Ya. Aca. Psss. ¿Dónde está el santuario de los márboles? Y es mal de. Ranas de mierda. Ranas de todas partes. Ay. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah i trust you found this interesting indeed but i still have questions like who and what you are oh you don't need to worry about such things anymore hunter oh this will be fun oh A ver si es el leed y vamos El leed no le pegan nada a mi Si es cuando le pegan al leed Como tanque Pega a mi no leed y pega a mi no leed y Deja para matar el Lo hagas el culo Listo Uno menos Otro 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 menos Lo hagas el culo ¿Qué es esta abominación? Parece que algo se crea en un laboratorio Entonces debe ser verdad Y por fin hemos llegado a la parte que teníamos que haber llegado en toda la historia Gracias Levi Nada más, nada más Y entramos a las alminas Bien chicos, estos videos los dejamos hasta aquí Voy a entrar a las alminas y hacer otro video Así que no se olviden de suscribirse, cuídense, nos vemos, adiós Chau chau